¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es The Game Hunter y el día de hoy les traigo un nuevo juego que se llama Castle Burn. ¿Por qué? Porque no me gusta centrarme solamente en un título y hay juegos como Clash Royale que están cambiando bastante en su área competitiva. No sé en qué forma va a seguir evolucionando y por eso me gusta estar siempre preparado y probar nuevos juegos. Siempre hay un montón de juegos en el App Store, en el Google Play Store que realmente ¿para qué concentrarme solamente en uno o dos? No vamos a hacer muchos de estos videos, la idea es, dependiendo de ustedes, si les gusta, yo les puedo traer los títulos que sean mis favoritos después de probarlos y dependiendo si esta serie es bien recibida, podemos continuar haciendo episodios, ¿les parece? Bueno, este juego es muy entretenido. Delusion Studios es la compañía que lo está publicando y es un juego de estrategia que en un comienzo puede sonar muy familiar a juegos como Clash Royale porque tenemos el mismo sistema de cartas, tenemos héroes, ojo, tenemos héroes que no tenemos aún en Clash Royale pero imagina que en algún momento vamos a tener héroes, creo yo, eso de mí creo que va a pasar en algún momento. Pero en este sentido tenemos cartas que son separadas en tier, tier 1, tier 2, tier 3, tier 1, tier 2, tier 3, ¿cómo se dice tier en español? Etapa, algo así, ¿verdad? Y me corrigen si me pongo ahora en Spanish, por favor. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Dependiendo de las cartas, tenemos cartas que son obviamente más avanzadas en el tier 3 o la etapa 3, ya tenemos cartas como Golem, tenemos Dragones, tenemos Griffin Riders, tenemos Dragon Slayers, un montón de tropas muy, muy, muy entretenidas. Y por eso esa es la parte similar a Clash Royale. Vas a recibir, no cofre, vas a recibir paquetes de cartas que vas a desbloquear con llaves. Pero trabaja en el mismo sistema, no hay nada del otro mundo, trabaja muy similar. Hay un modo muy entretenido que es como Tower Defense o Defensa de Torre, que es Miss Rock Campaign. Son distintas campañas que te permiten familiarizarte con distintas tropas. Es entretenido también, dependiendo, y al final de ciertos días te van a dar un premio, dependiendo en qué posición, a nivel global quedaste en estas aventuras de sobrevivencia. Pero ahora les voy a mostrar eso. Si quieren ver un poquito más de Castle Burn, avísenme, podemos hacer un video o podemos hacer quizá un stream, lo que ustedes prefieran. Pero en este intento quiero mostrarles más que nada lo que es el juego propiamente tal. Ok, 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 vámonos a un jueguito. Y una de las cosas interesantes, como les digo, es que los mapas van cambiando, no son todos iguales. La idea es tratar de llegar lo más cerca posible del maná para poder recolectarlo y de esa forma poder sacar unidades. Y lo primero que vamos a hacer es llegar cerca de estas fuentes, perfecto, y sacar maná. El maná me va a permitir justamente reclutar unidades como también me va a permitir hacer construcciones. Así que muchos juegos. Es solamente un tipo de recursos. Esa es la gracia que tiene este juego, de que es bastante fácil de aprender, pero un poquito difícil de ser un maestro. Esa es la gracia. Es muy sencillo, la verdad es que es muy sencilla la mecánica. Si se han familiarizado con otros juegos de estrategia, la verdad es que no van a tener muchos problemas aprendiendo cómo jugar Castle Burn. Ok, en este instante estoy haciendo el research o haciendo el estudio de dos unidades. Una vez que tenga dos, me va a permitir subir de nivel el castillo. Si se encuentran unos cuantos segundos, ahí va a empezar a subir del nivel del castillo rápidamente. Y eso me va a permitir acceder a unidades más avanzadas. Vamos a ver qué podemos hacer. En este instante podemos quizá construir otro campo. Y adelantar un poquitito las líneas. Y tratar de hacerle un rush. Podemos tratar de quizá ir con los duendes. Es decir, los duendes son muy baratos, los Goblins. Y eso me podrían permitir tomar aquí una ventaja. Vamos a ver, tenemos 70. Los duendes cuestan 8 de maná. Así que tenemos que tomarlo con calma. ¿Puedo tomar esa? No. Ahí me equivoqué. Tratado de quedar un poquito más cerca de esa fuente de maná. Y esa fuente de maná es especial. Si se dan cuenta, tiene un círculo más grande. Eso quiere decir que podemos sacar 5 de maná en vez de 3 por segundo. Así que es muy, muy, muy importante tratar de mantener control sobre ese tipo de... Edificios. En este caso, fuentes de maná. Ok, vamos a tratar de expandirnos. Al parecer, mi componente no decidió hacer nada por ese lado. Vamos a tirarnos para atrás. Podemos avanzar o retroceder. No podemos retroceder todo el tiempo. O tan seguido. Pero sí se puede ir avanzando y moviendo para atrás durante el juego. Lo encuentro genial. Lo encuentro genial. Porque no es solamente ofensivo. Puedes jugar un poquito ofensivo. Puedes retroceder con tus tropas. Lo que no pasa en juegos como Clash Royale. Que te la juegas completo. Y después ya te pones a persinar. No tienes mucho control con respecto a las tropas cuando están en el campo de batalla. Estamos subiendo a nivel número 3. Y espero que con nivel número 3 ya vamos a tener acceso a otro tipo de unidades. Un poquito más fuertes. Y a ver si le podemos hacer un tipo de push a nuestro oponente. En unos cuantos segundos vamos a subir a nivel 3. Y veamos qué es lo que sucede. Vamos a seguir construyendo campamentos. Se me está sobrepoblando un poquitito el mapa. Pero eso está bien. No hay ningún problema. Tratar de poner la mayor cantidad de campamentos. Para poder tener el máximo de capacidad de unidades. Que es de hecho 100. Así que en unos cuantos segundos. No quiero gastar en este instante maná. Quiero aguantarme para poder hacer solamente un push. Un super mega ataque. Yo creo que voy a desbloquear los cañones goblins. Y también quizás los griffin riders. Que son bastante efectivos. Vamos a hacer una combinación de inmediato. Que va a llegar el tier 3. Ahora mismo ya tenemos el tier 3 desactivado. Vamos a ir con el cañón. Y también vamos a ir con los griffin riders. Tenemos un ataque rapidito y pequeño por ahí. Y vamos a tratar de defendernos por estos lados. Un cañoncito por acá. Creo que me está tratando de llegar por todos lados. Creo que estamos bien defendidos por ahora. Y se viene un contragolpe. Que no sé si mi oponente va a poder aguantar. No creo que va a poder. Vamos con los cañones por el lado derecho. Se la jugó. Hay distintas formas de estrategia. Puede ser un modo tortuga. Y quedarte atrás defendiendo. Y después atacar tu unidad de nivel 3. Como la que estoy haciendo yo. O también puedes tratar de ruchar a tu oponente. Puede tratar de mandar duendes. Mandar arqueros. Que son unidades muy baratas. Que puedes tener en la primera parte del juego. Y los héroes también como no les había mostrado anteriormente. Pero tienen habilidades especiales como esta. Que me permite subir el estudio a todas las unidades que están cerca. Todas las héroes son distintos. Las unidades hay de todo tipo. Aéreas, contraéreas. Los Dragon Slayer son buenos contra dragones. Hay un montón de relaciones ahí que tienen que aprender. Pero en términos generales. El juego se maneja muy 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 bien. Se los recomiendo. Cast to Burn. De hecho me gustaría hacer un live stream. Un video en directo. Para que podamos hablar un poquitito más. Y darle más detalles. Porque es muy difícil poder darle todos los detalles. En un video tan cortito. Amigos desde Game Hunter. Espero que hayan disfrutado de este video. De primeras impresiones de Cast to Burn. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita. Y nos vemos en la próxima. Chao, lines. Chao. Chau. But you love me